Nosotros, porque tú has tenido cuidado de nuestras familias y de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que esta clase sea de bendición, que podamos hacer todo lo que ya tenemos preparado, que todo nos salga bien, danos mucha sabiduría, ponen nosotros el deseo de querer aprender cosas nuevas cada día y que todo lo que veamos quede en nuestra mente, Señor, y sea para ir adquiriendo más conocimiento. Te pedimos, Señor, que tú nos cubras, que tú nos cuides, Señor, te pedimos que bendigas a nuestras familias, Padre amado, bendice a nuestros profesores, a cada uno de los que formamos parte del colegio. Cúrenos, Señor, y siempre líbranos. Te pedimos hoy de tu favor que este día sea muy bendecido. Tómanos de tu mano, Señor, y nunca nos sueltes. En tu santo nombre, amén y amén. Amén. Muchas gracias, Ruth. Eso es lo importante, ¿verdad? Ustedes a veces se nos olvida, ¿verdad? Ese detalle, a veces preocupados porque no nos va a dar tiempo, porque quizás hay ahí algo que no nos deja realizar esa comunicación con Dios, ¿verdad? Pero lo principal es, sí. Entonces, el día de hoy tenemos la participación de los grupos, pues, espero, pues, que haya una buena comunicación. Siempre abierto alguna sugerencia, chicos. Si hay algo que a ustedes, por ejemplo, se les dificulta, háganmelo saber. Y yo con mucho gusto, pues, vemos ahí otras opciones. Aunque recuérdense que los planes de mejora ya están establecidos. Ustedes lo único que tienen que hacer es realizarlos, ¿verdad? Ahí están en la plataforma y también están en la hoja de tareas que se les envió. Entonces, cualquier dudita, ahí estamos a la orden. Entonces, vamos a trabajar con los grupos. No sé si estará Allison ya por ahí. Allison. Ah, muy bien. Entonces, ya está Allison por ahí. El grupo de Allison, entonces, que son los primeros que vamos a iniciar el día de hoy. Entonces, no sé quién es el que va a compartir. Ah, yo ahorita la comparto. Muy bien. Ya está habilitada ahí la opción para que puedan compartir. Estamos en la página 137. Buenos días, profe y compañeros presentes. Hola. A nosotros nos tocó hablar sobre los rasgos geográficos de Guatemala. Esto está en la página 137. Primero, como una pequeña introducción, ¿qué son las placas tectónicas? Las placas tectónicas es un fragmento de litosfera relativamente rígido que se mueve sobre la atmósfera y una zona relativamente plástica del manto superior. Y mi grupo está conformada por Nicole Ventura, Melissa Tánchez, Henrik López, Miriam Morellana y su servidora Allison García. Ahora les voy a dar las conclusiones que aportó cada uno de los integrantes del grupo. La primera conclusión es la de Miriam y es que las placas tectónicas en Guatemala se delimitan a través de las numerosas fallas principales. Hacia el sur, la placa de los cocos que se conduce por debajo de las placas del Caribe y las fallas verticales entre las placas de Norteamérica y el Caribe. Los sucesos que pasan entre las placas que se localizan entre Guatemala serán las que causan la distribución de los problemas volcánicos y terremotos, con esto creando una mayor cantidad de sismos. Esta es la conclusión de Henrik López. Dentro de las ciencias geográficas es posible distinguir distintas disciplinas. La geografía estructural es aquella que se encarga del estudio de las estructuras de la corteza terrestre. De esta manera analiza las relaciones entre diversas rocas que la construyen. Esta es la conclusión de Melissa Pánchez. El movimiento de las placas que se manifiesta en Guatemala es convergente. ¿Qué es lo que genera la deformación al interior de las placas? Esta es la conclusión de Nicole Ventura. Y por último, mi conclusión es que en Guatemala encontrarse localizada entre tres placas tectónicas hacen que la región sea uno de los lugares más sísmicos del mundo. Y los movimientos de las placas generan los distintos rasgos del país, la distribución de los terremotos y volcanes. Nuestra página tiene una pregunta y la respuesta es convergente. Convergente, muy bien. Muy bien, gracias. Solo siempre motivándonos en cuanto a lo que es el tamaño de letra, ¿verdad ustedes? Porque a aquellos chicos que están en celular les cuesta un poquito más, ¿verdad ustedes? Porque no se ve muy grande la letra. Pero los que estamos en computadora todavía alcanzamos a leer. Pero sí es importante tomar siempre esos aspectos, ¿verdad ustedes? El tamaño de letra. Ahí no les afecta en nada, ¿verdad? Al contrario, tienen para poder ahí elevar. Ahí les dieron la respuesta entonces. Entonces, solo no sé si Allison nos tiene la respuesta de qué es CEPREDELAC y cuáles son sus funciones. Allison. ¿La sección A puede colocar su asistencia? Vamos a dar un minuto para que la sección A coloque su asistencia. El CEPREDELAC es el centro de coordinación para la preservación de los desastres de América, de los desastres de América Central. Están anotando de una vez para que lleven esas respuestas de una vez en su, en su libro de texto. Bueno, vamos a ver el siguiente grupo. Que es el grupo de Carmen. Carmen Hilario. Carmen Hilario. Buenos días, profe. Mi grupo está conformado por Josué Zulgón. Mi grupo está Raquel Cochá, Nathalie Roldán Arevala, Gracia, Susana Chacó, Jonathan, pero es que no sé su apellido. Y yo, Carmen Hilario, nosotros vamos a hablar sobre los tipos de suelos y rocas que están en la página 139. Estas son nuestras conclusiones. No sé si podrían los de mi grupo empezar. En el país de Guatemala encontramos horcocas cignas sedimentarias y metamórficas distribuidas en distintos departamentos. Sin embargo, en la región norte del país podemos encontrar estas tres horcocas en el mismo departamento. Lo que serían Kiché, Alta Vedapaz, Baja Vedapaz, Huehuetenango. Bueno, mi conclusión es de que la litogénesis es un conjunto de procesos en el cual se pueden originar nuevas rocas. Entonces, por ese proceso, conjunto de procesos es por el cual llegamos a la conclusión de que se generan nuevas rocas. Mi conclusión es que varias rocas se forman gracias a cuando un material se calienta demasiado y este se seca, da origen a una nueva roca. Por ejemplo, cuando bajan nuevas rocas de volcanes o arena o cosas por el estilo. Mi conclusión es que se transportan y se sedimentan. Pueden originar rocas compuestas formadas por cristales de un mismo mineral. Gracias. Gracias. Bueno, creo que ya porque no sé si está Greicy. Greicy, ahí está. Greicy, escucha. Gracias. Yo creo que no escucha o no está hablando, buscando, pero un poco difícil. La ve, por favor, la asistencia. Bueno, no está en tres, no, no está en tres. Bueno, entonces, nos faltaron las sedimentarias, Carmen. Disculpe, ¿qué dijo? Nos faltaron las sedimentarias. Bueno, voy a leer estas, las que están aquí. Estas conclusiones que están aquí. Este, es que son como que de todo, pero yo no sabía qué ponerle título. Bueno, ¿qué significan ineas? Las rocas ineas, también nombradas magmáticas, son todas aquellas que se han formado por solidificación en un material rocoso caliente y móvil. Denominado magma, este proceso llamado cristalización resulta del enfriamiento de los minerales de entrelazamiento de sus partículas. ¿Qué tipo de rocas hay? Según el tipo donde se enfría el magma, se distingue dos tipos de rocas ineas, las plutónicas o instrusivas, las volcánicas o extrusivas. Las rocas sedimentarias, estas rocas son del carbonífero por mielo. Las metamórficas son rocas de la edad paleozoica. Bueno, dejamos de compartir. De luego vamos a dar las conclusiones. Siguiente grupo sería el grupo de Freddy. Ya todos los de la B colocaron asistencia. Voy a pasar a otra sección. Freddy, ¿no está? No, profe, no sé por qué no se conectó. Y yo no tengo su nombre. Pero si alguien del grupo tiene su nombre, le escribo. Yo ya la escribí y me dijo que me iba a pasar la presentación, pero no me la pasó. Yo la escribí y no me respondió. Sí, yo también. Bueno, y bueno, ustedes tienen sus conclusiones ahí, ¿verdad? Individuales, porque por eso es un trabajo de equipo, ¿verdad? Entonces, ayer ustedes quedaron de acuerdo en qué era lo que tenían, a qué conclusiones llegaron, a cuáles fueron sus ideas principales. Entonces, nos vamos a dar ahorita, ¿verdad? Bueno, ya no hay de la B. Vamos a pasar a la sección C. Pongamos la asistencia a la sección C. Entonces, este, Josabeth, Richard, Otto. Empecemos. Y yo. Ah, sí. Oh, buen falta. Lani. A nosotros nos tocó la página 139, regiones mineras de Guatemala. No sé quién iba a decir, las planicias costeras del Pacífico. Soy yo, soy yo. Mi conclusión sería que la planicia costera del Pacífico abarca una extensión de 50 kilómetros de ancho. Y los minerales que se pueden encontrar incluyen arenas, gravas y pomés. Se hallan también sedimentos de arena con gran contenido de hierro y titanio. Muy bien, gracias. Gracias. Las provincias volcánicas. La provincia volcánica. Yo. La provincia volcánica incluye un área aproximada de 25 mil kilómetros cuadrados. Esta posee 40 volcanes principales y es muy rica en minerales. Entre los minerales no metálicos incluye el pomés y derivados de lavas como magma y así. Y en los metálicos se puede encontrar plomo, zinc, plata y oro. Y la conclusión es de que, según tengo entendido, estos minerales no son explotados. Y la verdad serían muy beneficiosos si se explotaran. Gracias. ¿Son explotados? Sí, pero no en, o sea, son explotados pero no como deberían. O sea, no es que generen beneficios económicos como tal para el país. Ah, sí, o sea, definitivamente. Porque aquí en Guatemala no hay así como una empresa. Bueno, por otro lado hay una minera, pero en sí, en estas áreas. Hay el Ministerio de Energíminas casi que no le pone, o sea, no le da importancia. Pero pues. ¿Oye? Bueno. ¿Quién otro? A mí, cordillera central en el Tocomía. Bueno, en la parte de Guatemala cubre un tercio de territorio nacional. Integra parte del sistema que desarrolla desde Chiapas, México, hasta las islas del Golfo de Honduras. Es una región con la mayor concentración de mineras metálicas. Sí, sí, el de Tierras Bajas de Petén me tocó a mí. A mí me tocó Tierras Bajas de Petén y es. Las Tierras Bajas de Petén son un bosque tropical húmedo con evalaciones de un promedio de 100 metros a nivel del mar. En ello contienen yeso, carbonatos y petróleo. Muy bien. Espero que todos los chicos estén subrayando. Si les mandaron la foto ahorita aquí de todos. Y pues Guatemala tiene mucho oro y plata. Y como decía Richard, que no eran aprovechados. Que no están invertidos en el país. Eso es todo. Muy bien. Chicos, por favor, sus cámaras. Tanto que se les ha pedido de favor. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, siguiente tema. Melanie, Melanie Urias. Gracias. 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 A nosotros nos tocó los tipos de suelos de Guatemala. Mi grupo está confiado por mí. Melanie Urias. Luzia Gómez. Dani Mejía. Sara Galvez. Marcos López. Si quiere, profe. No sé si quiere que yo diga las conclusiones de cada uno. Cada uno dice sus conclusiones. Como ustedes gusten. Bien, lo voy a decir yo. Sofía llegó a la conclusión del arcilloso. Se forma de arcillo o silicato de aluminio hidratado. Es pesado y el agua casi nunca se filtra. Su textura es pegajosa y muy húmeda. Tiene muchos nutrientes y materia orgánica cuando es secas, fina y suave. Es ideal para cultivar. Darling, suelo limoso. Este resulta de la sedimentación de materias muy finas. Se encuentran junto a los lechos de los ríos y son muy fértiles. Esos son aptos para plantar arroz y lechugas. Sara, el suelo arcilloso se forma por arcilla o silicato de aluminio hidratado. Un terreno pesado que no filtra casi el agua. Es pegajoso, plástico en estado húmedo y posee muchos nutrientes y materia orgánica. Hasta ahí la voy a dejar. Bien, ahora la conclusión de todos. Esta es la conclusión que damos todos. Los suelos se clasifican mediante distintos criterios, textura, composición química y grado de evolución. El suelo contiene porcentajes de arena, arcilla y limo, lo cual dependiendo de su cantidad que tiene, de cada una se arman o dan resultado distintos subtipos de suelo. En Guatemala el clima hace que todo tipo de suelos. Y ahí se quedó, ya no, ya no, ya no, lo siento. Tenga todo tipo de suelos. Sí, a Dulce le tocó decir las páginas, nuestra página es la 143. Y son tres actividades, pero se las puse en grande para que me andan diciendo que no ven. Va, me toca a mí, ¿verdad? Sí. Va, la primera serie debemos que escribir en los espacios en blanco, en la parte inferior de cada ilustración, el nombre de cada tipo de fallas representadas. El primero es la falla normal. La segunda, ya acopiaron la primera. Seguí, seguí, dale. La segunda es la falla normal. La tercera es la falla normal. Y la cuarta es la falla inversa. Se le va el volumen a Dulce. Se le sube y se le va. No se lo escucha. No, no se te escucha. ¡Verdad! No te ves el micrófono. Es que se me escucha así. Está bien. Va, paso. La segunda serie es completar el siguiente cuadro con el nombre y las características de cada uno de los tres tipos de suelo, según su gestura. El primero es arrenoso. Sí se me escucha, sí se me escucha, ¿verdad? Sí, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Dale, va. Este suelo es ligero y se filtra el agua. Rápidamente tiene pocas concentraciones de materia orgánica que vuelven poco fértil. El segundo es arcilloso. Es pegajoso, plástico, plástico, en estado húmedo y posee muchos nutrientes y materia orgánica. El tercero es limoso. Son muy fuertiles, resultan aptos para plantar arroz y lechugas. Ya copiaron todo, ya puedo pasar. Avance. Bien. Y la tercera actividad es ubicar la zona donde viven en uno de los cuadros regionales mineras en que se divide nuestro país. Descríbelo en el siguiente espacio. En la parte central de Guatemala, un tercio de territorio nacional integra partes desde Chiapas, México, hasta las islas del Golfo de Honduras. Son ricas en minerales. Salud. Bien, esa es toda la presentación, profe. Muchas gracias. Gracias. Katherine Alfaro. Buenos días, profesor y compañeros. A nosotros... No sé si se ve ahí la presentación. Ahorita está empezando a proyectarse. Hacemos un segundo. Creo que no agarra, ¿verdad? No, ahí está. Ok. Bueno, ahora sí. Buenos días. A nosotros nos tocó hablar sobre los minerales y rocas y daños para la explotación en Guatemala. Mi grupo estaba conformado por Diego Reyes, Carlos Landaberry, Santiago Osuna, Rodrigo Paz, Mara René Vallejo y su servidora, Katherine Alfaro. Antes de ir con las conclusiones a las que llegamos con respecto a nuestro tema, quería dar una pequeña introducción sobre lo que son las rocas y los minerales. Gracias. Para esto, Rodrigo me va a ayudar. Uy, solo que no agarra. Bueno, Rodrigo... No, Rodrigo que no agarra. Ok, se quedó grabado. Disculpe. Ahora cierro, Rodrigo, puedes hablar. Bueno, bueno, los minerales. Sustancia inorgánica existente en la corteza terrestre, que está formado por uno o varios elementos químicos. Un mineral es una sustancia natural de composición química definida normalmente sólida e inorgánica y que tiene una cierta estructura cristalina. rocas, materia minerales, asociados de manera natural, que en cantidades considerables forman parte de la mesa terrestre, fragmento de esa materia mineral sin forma determinada y de mayor tamaño que una piedra. Ok, gracias, Rodrigo. Bueno, las conclusiones a las que llegamos son las siguientes. Guatemala, cada departamento, como Baja Verapace, Porreso, Izabal, San Marcos, Jalapa, Zacapa y Chiquimula, entre otros, tiene una variedad de minerales y rocas, cada una con su propia función como zinc, plata, plumo, antimonio, cubre, hierro, agnesio, magnesio, asbesto, cobalto, cromo, níquel, yatomita, oro, titanio, carbón, jadeita y mármol. Aquí hay otra conclusión que dice, Guatemala tiene un alto potencial en minerales como el oro, plata, níquel, hierro y cobre. Minerales como plomo, zinc, antimonio y tenisteno también pueden ser encontrados en distintas áreas del país. Un dato bastante importante en este tema trata sobre los metales más utilizados por todos nosotros, también llamados de uso frecuente, como lo que sería el cobre, el acero, el hierro, el bronce y el aluminio, que se utiliza para cosas las cuales al final les damos un uso cotidiano, laboral, escolar, etc. Y la conclusión final, que sería la mía, es que en Guatemala, gracias al lugar en el que estamos situada, es un país con abundancia de minerales, los cuales se encuentran distribuidos a lo largo de cada uno de los departamentos, estos teniendo cierta variación de los mismos y que pueden ser encontrados, ya sea en mayor o menor medida, solo dependiendo del lugar en el que se busque. Gracias. Muy bien. Dejamos de compartir ahí. Muy bien, pasamos al último grupo. No hay último grupo. Muy bien. Bien, aquí estamos. Bueno. Muy bien. ¡Gracias! ¿No me deja compartir pantalla? Pues tiene la opción habilitada. No se las he quitado a los compañeros. Ahí está. Tiene abierta la diapositiva. Tiene abierta la diapositiva. Tiene abierta la diapositiva. Mi grupo está conformado por Ana Ruth García, Ruth Abigail Hernández, André González Amayoa, Marco Alvarado y Fernando Martínez. Tiene abierta la diapositiva. Tiene abierta la diapositiva. Tiene abierta la diapositiva. Las signas se encuentran en el oeste de Izabal, Alperapaz, El Quiché y el norte de Baja Verapaz. Y las metanolóficas se encuentran en Huehuetango, El Sur de Quiché, Alperapaz, Izabal, Jalapa, Jutiapa, El Preso y Zacapa. O conjuntos de procesos, los cuales son erosionados, así como rocas, pueden salir las erosiones de los volcanes o, como digo, distintos procesos para que puedan crear los suelos y las rocas. Marcos. No, esa le toca a... ¿A quién le toca a esa? Esta me toca a mí. Las regiones mineras de Guatemala. En Guatemala hay cuatro regiones costeras, ¿verdad? Mineras, no costeras, mineras, perdón. Bueno, en la planicia costera del Pacífico se pueden encontrar arenas, gravas y pomes. Cordillera central se puede encontrar minerales metálicos y minerales no metálicos como mármol, jade, talco y rocas industriales. Provincia volcánica. En la provincia volcánica se encuentran pomes, tobas, coladas de lava, plomo, zinc, plata y oro. Pero en las tierras bajas de Petén se encuentran los depósitos de yeso, carbonatos y petróleo. Si nos podemos dar cuenta, en Guatemala hay varias regiones. Bueno, en sí somos un país bastante rico en minerales y piedras y todo esto, todos estos materiales del estilo, ¿verdad? Por lo mismo, también, este Guatemala es un país explotado en este sentido. Gracias. Aquí está la solución de la página que está arriba. De la página 139. Vamos, sigamos. Marco. Bueno, yo voy a dar las conclusiones sobre los tipos de suelo en Guatemala. En Guatemala existen tres tipos de suelo. Número uno, el suelo limonoso, que es el que se encuentra junto a los helechos de los ríos y son muy fértiles. Número dos, los suelos de suelo limonoso. Arcillosos. Se trata de un suelo pesado donde no filtra agua. Tiene muchos nutrientes y también es muy fértil. Por último, está el suelo arenoso. Es ligero y filtra el agua fácilmente. Tiene concentraciones de materia orgánica que le vuelve poco fértil. Y ya. Esto le tocaba a Fernanda, pero creo que no está en la sesión. Así que lo voy a decir yo. Aquí específicamente va lo que cada mineral hay en cada departamento. En Alta Verapaz está el zinc, la palda y el plomo. En Chimaltenango, arena sintética. En Chiquimula, antimonio, zinc, cobre, hierro y plata. En el progreso, asnisión, magneto. Avancemos. Avancemos porque eso lo tenemos en el texto. Entonces, eso es una referencia a lo que tenemos por departamentos. Avancemos con otro que nos queda un minuto exacto. Los metales más usados son el hierro, cobre, bronce y aluminio y acero. Esta es la solución de la página. Marcos. Marcos. En la primera parte, donde dice proceso a través de los cuales se beneficia la geodinámica interna, las características. No se escucha nada. Vamos a hacer algo. O si se llegara a terminar la sesión, vamos a pedirle favor a Damaris que al grupo de WhatsApp se lo pueda mandar. Y si me lo puede reenviar a mí, a Narut Hidalgo, la diapositiva de ellos, para reenviársela a los demás grupos. Para que podamos tenerlo, porque nos queda menos de un minuto. Y ahí que ellos trabajen la actividad. ¿Sí? Disculpe, pero es que no nos da tiempo. Dejamos.